Música Que si hay más que en ti tengo, que en mi vida, mi amor te quiero, sin ti mi vida no te pido sueños, que tan beso, que tanto quiero, oh, oh, oh Música Tú quieres sentirte, yo quiero crecerte, mi amor te quiero más, te amo de verdad, quiero sentirte, quiero decirte, mi amor te pido sueños, que tan beso, como me gusta de ti, chiquitita ¡Suscríbete! 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 ¡Levanta la manita!